Hola, hoy día vamos a hacer un postre bien rico, diferente y además es dietético. Sobre todo que tiene endulcorante esplenda, pero además quisiera decirles que sirve este postre para la gente como mi hermano que son celíacos y que no son alérgicos a la lactosa. Porque tengo entendido que hay celíacos que tienen alergia a la lactosa. Y como varias gente me ha pedido postres con esplenda para diabético, postres con esplenda para gente que está a dieta. Y los celíacos me han pedido postres que no tengan harina, que he querido juntar en un multipostre para que vean la delicia. Yo personalmente este postre lo como en las tardes cuando tengo ganas de comer algo dulcecito, porque además la ricota me encanta. Y todo lo que le vamos a poner el aroma, cuando ustedes lo hagan, me van a entender por qué este postre es delicioso. Les tiene que gustar la ricota definitivamente. Aquí va la receta de un suflé de ricota con salsa de frutos del bosque. Copien bien para que les quede perfecto. Suflé de ricota. 500 gramos de queso ricota fresco. 5 huevos de corral a temperatura ambiente. 1 taza de crema de leche o leche light. 1 y media taza de esplenda granulada. 2 cucharaditas de ralladura de naranja. Salsa. Media taza de blueberries o arándanos. Media taza de frambuesas frescas o congeladas, de acuerdo a la estación. Media taza de fresas picadas. Y 3 cuartos de taza de esplenda granulada. Para hacer un suflé vamos a hacer una gama de diferentes tamaños, porque hay gente que se lo come así grandote como yo. Hay gente que lo quiere comer como postre, así un poco chiquito, o comerlo de postre en la tarde cuando tiene hambre. Y quiere comer algo que no sea frío, sino calientito. Porque hay gente que se come en la tarde un yogurt, pero dicen, no, el yogurt muy frío, algo calientito. O uno más chiquito todavía, así que quieren comerlo más chiquito. Yo particularmente me como el de este tamaño, porque yo soy comelona, pero empiezo a comer este y no lo puedo dejar de comer porque me encanta. Entonces lo voy a hacer de varios tamaños para que ustedes sepan. El principio de un suflé siempre es enmantequillarlo. Ahí no se escapan de la dieta o de lo que quieran, su preferencia. Pero en lugar de ponerle azúcar blanca granulada, le vamos a poner el esplenda. Y vamos a impregnar todos los moldecitos con el esplenda en polvo. Esto hace las veces para que cuando el suflécito ustedes lo coman, se desprenda bien de los costados y haga las veces de azúcar, ¿no? Entonces lo ponemos así y vamos a ponerlo en todos los moldecitos. Vamos a ponerlo por acá, por acá y por acá. Vamos a impregnarlo bien y todo lo que sobra se regresa por acá y así. Y después, depende del tamaño de lo que ustedes quieran comer, lo vamos a acomodar bonito en el plato para que ustedes vean. Este es un postrecito que puede ser de cena, de almuerzo, de media tarde. Inclusive, si lo quieren comer calientito de desayuno, también es riquísimo. De verdad, este es un postre en multiusos. A mí particularmente, como les digo, me encanta. Viene a ser un poco como que el relleno de la torta ricota sin la masa que tiene harina. Y le estamos poniendo otros elementos para que sea un poco más, entre comillas, ligero. Si ustedes solo quieren hacer ligero y les gustan las cosas bien cremosas, solo tienen que reemplazar, en lugar de la leche ultra light o light o ligera, como se puede decir, sin grasa, crema de leche. Que también es delicioso, es riquísimo. Así que ustedes ya verán el nivel de calorías que le quieran poner a su sufrir. Entonces, para empezar, vamos a poner la ricota. Tiene que ser bien fresca. ¿Por qué? Porque tiene que tener aire y como queremos que sea como una especie de sufle, vamos a hacerlo con una ricota bien fresca. Acá tenemos el medio kilo de ricota. Y lo primero que vamos a hacer con esto, la vamos a batir en la batidora. ¿Por qué? Porque queremos que le entre aire. Entonces, la vamos a poner acá y la vamos a ir batiendo para que le entre un poco más de aire. Entonces, una vez que estemos dándole esa batida, entonces, ahorita lo que vamos a hacer para saber el nivel del dulce que ustedes quieran, porque yo soy súper dulcera, pero hay gente que no lo es. Entonces, vamos a poner así lo siguiente. Acá tenemos la leche que es totalmente light. Los huevos, vamos a ponerlos un poco como que al final. Entonces, vamos a ponerle la taza de endulcorante. A este punto voy a parar la batidora y voy a probar. Está perfecto. Pero como van a ir huevos y van a ir la leche, le voy a poner la taza entera, porque yo, pero también soy dulcera, entonces, yo le pongo una taza. Por medio kilo de ricota, una taza de esplenda. Entonces, a este punto, que ya sabemos cómo está el dulce, está bien rico. Le vamos a poner los huevos y lo vamos a batir bastante con los huevos, de uno en uno, o de poco en poco, así. Ya, vamos a ponerlos. Y lo vamos a dejar batir para que agarre consistencia de la ricota con los huevos. Vamos a dejarle un rato ahí. Vamos a repillar esto de acá. Y con una espátula vamos a mover acá al costado. Para que todo se integre y no vaya a ver que no se batió algo de por ahí. Entonces, vamos a seguir batiendo y le va a entrar bastante aire. Luego, generalmente, cuando alguien le pone ralladura de naranja a algo, si te pasas, la ralladura de naranja ya se amarga. Entonces, esto también vamos a tener que probarlo. Vamos a ponerle una cucharadita primero. Y vamos a probar. A mí, particularmente, me parece que le falta una más. Entonces, vamos a ponerle dos cucharaditas de dulce de nata. Y luego, bajamos la velocidad de la batidora. Cuando hemos visto que está bien cremosa la ricota con los huevos, que ustedes han visto acá, vamos a ponerle la leche. Poco a poco, para que se junte bien. Y nos quede una crema homogénea. Vamos a levantar acá la batidora y vamos a coger todo lo que esté en los costados. Porque lo que esté en los costados es lo que a veces se queda sin batir. Y generalmente, ustedes, cuando baten algo con la ralladura de naranja, van a ver que a veces en la batidora se quedan las ralladuritas de naranja como que impregnadas. Y no se juntan con el nueve de más. Entonces, ahora que vamos a poner en nuestros moldecitos el mousse o el soufflé, vamos a cubrir bien el batidor. Son cosas que parecen ridículas, pero sucede porque se pegan. Entonces, miren acá, cuando ustedes van a ver el batidor, les voy a enseñar porque es gracioso. Toda la ralladura de naranja se ha quedado pegada en el batidor. Entonces, tenemos que hacer así bien fuerte para que salgan. Porque si mandamos a lavar esto del batidor, toda la cascadita de naranja estaba ahí. Hay que hacer hincapié en esto. ¿Ves? Ahí está saliendo toda la cascarita de naranja. Para esto, hemos prendido... Venga, acá está. Esto lo quiero sacar porque de verdad se queda pegado. Como que no quiere salir. Para esto, he precalentado mi horno entre 150 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados. Y ahí vamos a poner nuestro soufflé. Porque en el interín vamos después a hacer una salsita para servir nuestro postre. recogiendo todo lo que está acá, ¿ven? Ahí está. ¿Ven cómo queda? Bien todo mezclado. A este punto ya dejamos la espátula un ratito por acá. Mezclamos bien con el batidor de alambre para que todo esté bien junto y que no quede ningún vestigio de ricota. A este punto ya vamos a vaciar acá. Le vaciamos el más grande para los que quieran más. No hasta tan arriba porque va a crecer, sino para que sea infladito. Vamos a poner las otras miniaturas por acá. Vamos a llenarlos todos. Cuando esté horneando esto, su casa va a oler a naranjita con un dulcecito. Van a ver riquisitos. Vamos a recoger todo lo que está acá. Si quieren hacer, por supuesto, más, multiplican nomás la receta porque acá no hay nada de polvo de hornear, ni levaduras raras, ni nada, así que no va a pasar nada. Vamos a limpiar acá. Siempre se tiene que limpiar el costadito para que cuando entre al horno no se quede quemado. Entonces, por lo que vemos, nos salen uno grande, el mediano y los dos chiquitos. Entonces, nos vamos a ir al horno, donde hemos puesto una lata bien caliente. Ustedes podrán ver ahí que está calentando. Y vamos a poner nuestro souffle encima de la lata caliente que ya está en el horno precalentado para que se vayan cocinando los soufflecitos. Acá. Y con todo esto, nos vamos a ir al segundo bloque para ver cómo vamos a hacer nuestra salsa de frutos del bosque con esplenda para que todo sea redondo y dietético. Nos vemos en dos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!